Estrellas de la Cumbia Y ahora DJ Nando Con el que representa En Nueva York Gerardo Castro El Gringo Si tuvieras quedado Todo el dolor que se queda En mi alma sería volando Y la nostalgia que duele Me quema sería pasado Si te hubieras quedado Si hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Si te hubieras quedado Te fuiste poner Para ser Su mujer Él no sabe que Tú jamás Serás fiel Porque ella está en ti Ser buena mujer Ay mala mujer Y va a ser Traicionado Te fuiste poner Para ser Su mujer Él no sabe que Tú jamás Serás fiel Porque ella está en ti Ser buena mujer Ay mala mujer Y va a ser Traicionado Nelson El Poderoso Escobar Gabriel El Poderoso Churrumay El Poderoso Escobar Estrella de la Cumbia Estrella de la Cumbia Estrella de la Cumbia Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema sería pasado Si te hubieras quedado Todo el amor que tenía este hombre en mi pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Te fuiste poner Para ser Su mujer Él no sabe que Tú jamás Serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y va a ser Traicionado Estrella de la Cumbia Y va a ser La Cumbia Estrella de la Cumbia Mel мама